Música Ok, vamos a avanzar por costa hasta R4 Copiado, te informo, hay un sniper, un sniper, está disparando el vehículo Y es por esa costa exactamente Vamos, Adani Ok, Álvaro, tu turno Tengo un muro a mis 12 Necesito que saltes y tomes posición ahí Voy Electro Posición Por aquí mataron a Kisi, lo atento Carajo tiraban ahí en el monte, no se veía Ok, Dark, prepárate a avanzar con Eric por carretera hasta los muros bajos Avanza por la carretera hasta los muros bajos Te recibo Ok, vamos a escalonar, Álvaro pasa Estamos en posición a un árbol Los veo Se están adelantando mucho el equipo del Homby Homby Álvaro, cruza el claro y toma posición en los árboles de adelante Creo que tengo un problema de conexión con Álvaro Dale, copio adelante Necesito información, el HQ exactamente es donde iba a ser desplegado, cambio Si quieren asegurado R3, pueden desplegar a partir de allí hacia el norte de acá, un área de 50 metros libre de obstáculos Van a necesitar que tú regreses con Eric y despliegues el HQ Copy Copy, vamos a eso Electricidad mantenemos Avanzamos, corriendo Vente, vente Toma un árbol Ubicate, este es el que estoy actualmente, Electro Avanzamos, avanza un poco, y te ubica donde estoy Va, Dennis Cuidado a tu izquierda Ubicate, en este que tienes más visual, yo me muevo a la derecha Disparan Dirección Noreste Noreste Electro Electro, ya estamos bien lejos de esa posición, ¿se pueden encargar? Negativo, estamos encargándonos de... Esos enemigos están justo encima de nosotros Están empezando a saltar el complejo en el que estábamos hace poco en la intersección, atentos En el que viene, se está moviendo Derecho, vente, ya están justo aquí en el complejo Andar, pide apoyo aéreo por radio Copy Aquí equipo de asalto a Hades, necesito apoyo hacia... Apoyo a ataque aéreo hacia... Coordenada 048 1 24 Sería... Regresamos Este... Sierra Hotel 1 Cambio Corriendo electra hasta donde están 9 escombras Voy, voy Granada Confiado Confiado Equipo asalto, confirmeme Equipo de amenaza en el área Infantería a pie Aliado, aliado Aliado o IC Ah, sí Reconocemos si... Poseen algún tipo de vehículo Ya que están por encima de una colina Infantería IC Recibido Atentos, disparando a la derecha, electro derecho, sobre la colina Dame la coordenada de esa posición A ver, adelante La coordenada de esa posición Erick ¿Dónde tiene que disparar el Hades? Rápido Justo... En intersección... Al este, vamos a ver La coordenada de la derecha Está inspeccionando a la derecha Deja un marroco Deja un marroco Compe No decimos Deja un marroco Deja un marroco ¡Electro y activo! Cubre el de cubre Cubre el de cubre Cubre el de cubre Ataque de urgencia Ataque de urgencia Sur de R3 Sur este de R3 Cambio Infantería con vehículo Cambio Copiado Cambiamos blanco Por favor, espere Ahí es Ahí te vería, pero... Te vio Vehículo despegado Voy por abajo Ten cuidado Te dijiste que había humo Atentos Informo Humo rojo en la zona Humo rojo en la zona Cambio Estamos cerca Dar, ¿Pediste ataque aéreo en el humo rojo? Afirmativo Aéreo, me pasó la info Simosa Fuerte Simosa Avisen, avisen cuando Esté por efectuarse el ataque aéreo para retroceder Estamos cerca Ok Se pidió de emergencia Pero no... No me dieron tiempo Bueno, pide que te avisen cuando estén aproximándose al objetivo Aéreo Aéreo, necesito información cuando estén cerca del objetivo cambio Se viene Aéreo, el jet se está aproximando desde el sur En cualquier momento comienza el ataque Atentos Desplegado Mocas, sumo, sumo, sumo Info, HQ desplegado No arrolla, no arrolla Mantén, mantén Me estoy curando, marico, pero si no me voy a desmayar Sí, yo también Informo, informo Vehículos destruidos en la montaña Tenemos una cantidad De infantería 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 A pies, cambio Tranquil Youtube Desplegado Logran llegar a europa En la noche Caído Ya, yo me cure Estamos cerca detrás de la pareta Tiro de gran mal Lanzale. Lanzale tu hacia este 110. Este 110. Yo no se si le llegue. Granada de mano o GL? Granada de mano, granada de mano. Cuidado que estén ahí mismo. Te recomiendo que te tires al piso. Porque las balas traspasan esa lata, viste? Tienes que estar pendiente con contacto al sur de la colina, viste? Mantente cubierto. Esto, húngase los enemigos. Si no, voy a desplazar. Estamos en un muro del atón, muchacha. Si no, voy a desplazar hacia el árbol de atrás. Porque ese tipo te pueden buscar por el otro lado. Corre al y para atrás. Informo. En posición. Mi persona y el Soldado Danegar nos encontramos en el HQ. Informo en estado. Copiado. Te informo. Carretera del sur. Varios enemigos, varios enemigos. Copiado. Nos aproximamos del HQ hasta R3 por la carretera. Te pegaste. Afirmativo, leí. Buena, buena. Tenemos uno cerca. Sigmoso, tenemos uno cerca. Cerca, cerca. Dale, dale, sube. Granada para allá. Listo. Subo un poco más. Stun, stun. Me dejaste ciego el esquivo. Listo, listo. Subiendo la hover por la carretera. Entra. Mierda, sin munición menor. Reel, sacame munición de... Marico, hemos echado que jode plomo, weón. Yo tengo en esta clase, 11 cargadores. 11 o 12, no recuerdo. Ay, pero sabes que Sigmoso se ha echado pa'lante. Están los misachos allá en la carretera. Le están disparando de la montaña, Sigmoso. Por donde batiste al sur con la vela. 2-20, 2-40, suroeste. Enemigos al final del lago. Mosca. Chingun, weón. Copi. Electro. Informo del sur oeste. No como confirmó que está limpio. Sur limpio por la carretera. Comigo. 1. Vamos a tomar posición en la costa. Acabo de visualizar el sur radar. Dos vehículos motorizados al sur. Vehículo motorizado al sur de Romero 6. Saltamos hasta vehículo blindado. Hasta vehículo civil, ¿oíste? Entra. Correcto. El sur de Romero 5. Dos vehículos blindados. Afirmativo. Nos vamos a ubicar en la costa, cerca de un vehículo civil como protección. Atentos, uno a sus seis. Cuidado, cuidado. Aquí está la... Muchachos. Nosotros estamos avanzando con los homers por la carretera. A nuestra derecha tenemos a Kicillof y Adam Edward. No veo nada. Sigue, sigue Ari, sigue. Yo amo el peligro. Soy Trutón. Uno, alto. Sigue, avanzo. Lo ves, sí, moza. No lo veo, weón. No lo veo, weón. No lo veo, tampoco, marico. Me ve con los binoculares. Ya lo vi. Ya lo vi. Dirección 238. ¿En qué fuerzas se encuentran a la izquierda de la carretera? 555 metros. Eh, perdón, decimos si, Eric. Decimos si, Electro. Estamos en la costa. Coño, no agarra. Copiado. Alto, Ari. Afirmativo, tenemos contacto en vehículos motorizados acercándose a Romeo 2 sobre la montaña, atentos. Eric, dale pa'lante. Dale, dale, dale pa'lante. Pasa la info, vehículo dirigiéndose por la montaña del sur a Romeo 2. Vamos a eso. Voy con Eric. Negativo asalto. Ades 2 se está encargando de los vehículos sobre la montaña, alerta. Copiado. Si, te informo, Simosa. Simosa, te paso la info. Por R2, dos vehículos bajando hacia acá. Ades se está encargando de esa parte también. Enterado. Retomamos otra vez la carretera. Simosa, te copio. Eh, nos desplazamos hacia la izquierda. Estamos a la derecha pero tenemos cero visual. No, 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 no. Enterado. Posición. Electro está a los árboles. Posición. Dale, dale, yo te lo veo, dale, yo te sigo. Yo te sigo, yo te sigo. Vete a la derecha. Panece. Avanza, vamos a electro. Junto a mi derecho. Panece. 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 Manece, avanza conmí. Cubrete con los árboles. Panece. 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 Quédate. Panece. Mierda, nos dispararon el baile Pero me van a seguir avanzando por la carretera Creo que nos dispararon el vehículo, Simosa Creo que sonó un muchacho disparando Negativo, negativo, negativo Informo, nosotros nos pasamos a la izquierda de la carretera Estamos unos 50 metros atrás de Simosa y el... Simosa está bien ¡Compiado! ¡Dale, Eric! ¡Dale! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Dale! ¡Echa pa'lante! ¡Echa pa'lante! ¡Hasta la colinita! ¡Estoy en la colinita! ¡Electro! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Está a la izquierda tuya! Chamo, yo siento que nos dispara un vehículo, weón Pasa la info, dirección sur, 160 de la montaña Sí, tenemos un vehículo al sur, lo escuchamos Yo tengo una T aquí Al sur, dijeron Sí, al sur, Electro, vamos pa'lante Dale, weón Sí, sí, lo informe de estatus 10 metros atrás Starkey, informe Starkey, informe estado Estoy aquí, estoy bien, estoy bien Estoy bien De la colina de la izquierda Hay colmo, cayendo por la colina de 160 Están cayendo los enemigos, se están arrastrando Están cayendo hasta el agua Colina, se moza Dos piernas Alto aquí, alto aquí, Erick Electro, tenemos a Metrañar a pesar a las 12, probable vehículo No ¿A qué distancia más o menos? No lo tengo visual Coño, marico, nos disparan de la montaña también, eso es lo que me tiende desconcentrado Sí, sí, la oficina es conservando distancia con respecto a mí Hace momentos estaba a unos 10 metros, no sé si habrá 20 o más Algo Nazaretico El Nazaretico Me encuentro a aproximadamente como uno, quizás 50 o 100 metros de ustedes A dirección oeste, por la carretera ¡Gracias!